Estamos trabajando, justamente ahora viene un relevamiento solicitado desde la Dirección de Psicología Comunitaria para establecer específicamente bien cómo es la relación entre la conectividad y la participación de los alumnos. Por lo que nosotros tenemos a priori, es bastante bueno, sin ser lo ideal, llegamos al 100% de los alumnos. Pero estamos muy cerca de llegar al 100% de los alumnos y la respuesta de los alumnos también es un buen porcentaje. Estamos alrededor del 75% de alumnos que responden de una u otra manera. También eso es desde el punto de vista virtual, pero también tenemos la entrega de los cuadernillos y ahora va a venir el número 6. En estos días está llegando el número 6, así que lo vamos a repartir. Que eso es para los alumnos que no tienen conectividad o aquellos que incluso teniendo conectividad también necesitan del papel para manejarse mejor. ¿Hay una evaluación o devolución de lo que realizan como tarea, pero se sigue sin calificar al alumno? Exacto. Lo que no se hace es calificar a los alumnos, pero sí hay una devolución, por supuesto. Una valoración sobre todo lo que hacen los alumnos. Una valoración que en general nosotros recomendamos que sea positiva. ¿Y en cuanto al contenido, en cuánto se ha podido avanzar de lo que hubiese sido un ciclo lectivo regular? Mirá, es distinta la manera de trabajar. Se ha avanzado mucho desde el contenido. Lo que por ahí no se da, que por supuesto se da solamente con la presencialidad, es ese ida y vuelta, es ese aprendizaje que se va construyendo con el alumno. Esto es más pasivo, porque en realidad uno envía un trabajo y espera la devolución y por ahí hay algún tipo de comentario y de vínculo, pero no es lo mismo que este presente. Pero los contenidos sí se han ido avanzando. ¿Se prevé que las escuelas reciban algún tipo de material de soporte tecnológico para garantizar la conectividad? Sí, justamente eso es lo que estamos esperando. Ya están asignados acá 27 teléfonos celulares que van a ser repartidos en las instituciones y en realidad no son para los chicos, sino son para las escuelas, para garantizar que esa escuela tenga conectividad. A partir, yo no conozco muy bien el aspecto técnico, pero a partir de ese teléfono celular, la escuela va a mejorar su conectividad y su comunicación por internet.